Bienvenidos a Blanco y Negro. En Europa se está dando un movimiento de expansión ideológico muy interesante. Nos referimos a la ultraderecha. Esta posición tiene aspectos que pueden verse de cierta forma radical y otros aspectos que podrían verse de cierta forma ventajosas. Por eso hoy vamos a hacer un análisis sobre los puntos positivos y los puntos negativos de la ultraderecha europea. Destacando los casos como el de Alemania con alternativa para Alemania, el Reino Unido con UKIP, el caso de Francia con el Frente Nacional, también el caso de Austria con el FPO, Holanda con el Partido de la Justicia, Dinamarca con el Partido Popular Danés y Suecia con los demócratas suecos. De estos seis partidos vamos a sacar las posiciones positivas y negativas. Bienvenidos. El nacionalismo Esto no es como tal una forma de hacer valer la patria. Si nos ponemos a analizar, Hitler era un gran nacionalista y vean a qué punto llegó que terminó generando la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo en exceso genera posiciones contrarias y hasta cierto odio a otros países, por lo cual es promotor de violencia, caos y en casos más radicales, guerras. Además de esto, también se da la tendencia hacia la xenofobia, es decir, el odio hacia personas que son de otros países, por su cultura, puede ser también por su lengua, o por aspectos meramente religiosos, que el caso más interesante es la islamofobia. Nos referimos al odio que se tiene a las personas que son musulmanes o que practican la religión del islam. La ultraderecha ha sido promotora de estos ideales y esto ha generado más división entre los países occidentales y los países orientales, principalmente de Europa. Para nadie es un secreto que la ultraderecha también es promotora del proteccionismo, es decir, de la no globalización, en el aspecto en que mientras más cerradas estén las fronteras, mientras mayor control se tenga interno y mientras menos se dependa de otros países, de otros grupos de integración, llámese la Unión Europea, el caso más importante en Europa, se puede generar mayor ganancia para el país y así que se dé un mejor bienestar. Pero esta política de no globalización también ha afectado en la posición de tomar decisiones con mayor fuerza y hacer que el bloque de la Unión Europea pueda mantenerse en la hegemonía que tiene a nivel mundial. Para nadie es un secreto que la Unión Europea, como un supraestado, es la forma de PIB, o mejor dicho, el país con más PIB en el mundo. En la ultraderecha también existe un extremo conservadurismo. Esto quiere decir que siempre se va a mantener en primera instancia el interés interno. No se va a buscar un aprendizaje cultural diversificado, sino solamente lo que beneficie, lo que conoce y lo que en realidad atañe a la cultura del país de origen. Llámese, por ejemplo, Francia, Alemania, Austria, Holanda, Suecia, entre otros. El punto importante es que su posición va a ser muy proteccionista en el tema de que no se tiene que diversificar el conocimiento cultural de otras regiones o estados. De ahí su extrema posición. Se utiliza la técnica del odio para generar su supuesto combate contra el terrorismo. Esto quiere decir que a mayor impulso de evitar cualquier atentado terrorista y transmitir bases xenofóbicas o bases raciales, se busca la meta o el fin de promover ideales de proteccionismo, ideales internos, ideales de odio hacia las personas de otros países. El mejor ejemplo se puede evidenciar en los refugiados, cuando muchos de los países defensores de la ultraderecha no están de acuerdo con la idea de que se les permita el acceso, ya que son un gran gasto, según la teoría de ellos, para las personas que están en dichos países y también afecta a los ciudadanos que viven en dichas naciones, generando más pérdida de su riqueza. Uno de los aspectos más importantes es el control inmigratorio. Las altas migraciones que están teniendo los países, principalmente de Medio Oriente, hacia los países europeos ha generado inestabilidad y que se empiece a dar lo que se conoce como un choque de civilizaciones, cuando las personas de otros países intentan imponer una ideología y no se adaptan al sistema del país al que están llegando y a su cultura. El control inmigratorio también es para evitar que se den estas emigraciones masivas hacia otros estados. Un punto muy importante es que la ultraderecha se ha encargado de iniciar los procesos de regulación y ha sido gestor de que no se den estos desplazamientos tan exagerados hacia los países europeos porque indirectamente van a generar que se empiecen a dar más gastos y que también de cierta forma se empieza a transmitir un sistema cultural del cual no son aptos de cierta forma los países de Europa Occidental. Así parezca interesante la ultraderecha es defensora del bienestar social es decir del bienestar de la nación tiene esa posición paternalista de defender por encima los intereses de los ciudadanos de su país además de ser referente de una política en donde el estado empieza a proteger las bases y todos los aspectos que ayuden al pequeño mediano y gran productor así como también el consumidor por esto es que la ultraderecha se ha preocupado en defender siempre los intereses tanto sociales como individuales de su país un aspecto que si se analiza bien puede generar mucho avance en una nación grandes ejemplos tenemos el de Japón y el de México en los años 40, 50 y 60 Por último otro aspecto importante que tiene la ultraderecha es su forma de enfrentar el terrorismo para nadie es un secreto de que a mayor utilización de armas de bombardeos y de la fuerza bruta de cierta forma contra los grupos radicales más se empiezan a expandir y más se empiezan a generar desorden estos países de ultraderecha tienen una posición muy interesante el trabajo colectivo y también la no intervención si se va a combatir se va a combatir como un bloque pero como un bloque unido sin importar las ideologías sin importar los sistemas y sin importar si un país es más poderoso que otro por ejemplo Marine Le Pen defensora del Frente Nacional en Francia apoya muchas de las políticas del presidente Vladimir Putin aunque se sabe que la Unión Europea no tiene en este momento buenas relaciones con Rusia pero aún así se busca entre todo el enfrentar al terrorismo de una forma conjunta además de defender los intereses internos contra estos asuntos no se va a intervenir en una guerra que se sabe que se está combatiendo principalmente desde algún bloque llámese por ejemplo el ejército sirio que está defendiendo su territorio contra los terroristas como Daesh aunque también ahí podría intervenir un poco la parte de los rebeldes la ultraderecha una forma de pensamiento un sistema una ideología una forma de control político sin importar lo que sea hay que destacar que está en un gran crecimiento que líderes como Marine Le Pen o Norbert Hofer se han encargado de impulsarlo y que puede llegar a generar un gran avance o un retroceso en Europa para bien o para mal nos vemos